Néstor, qué grande, Néstor, qué grande, qué placer tenerte, Néstor. Vamos a ir a la mesa. Muy bienvenido, bienvenido, Néstor. Siéntese. ¿Cómo estás, hermano? Muy bienvenido. Bienvenido, querido. Gracias. Espectacular. Gracias a vos por estar. Ahí está, Néstor. Qué grande Alexis, sí, manejando todo ahí. Un crack, Alexis fue un capitán que te arregla siempre todas las situaciones. Néstor. Noche de San Juan. Sí, alucinante. Pero yo tengo un lío bárbaro, porque yo pensé que era el 24, pero ayer... Estaba en casa y digo, veo la fiesta ahí en la Plaza Varela, y digo, ¿qué está pasando? ¿Es 23, 24? ¿Cuándo es? Es 24. Lo que pasa es que el 24 empezó anoche. Ah, después de las dos. Ah, exacto. Mirá, por qué. En realidad, en términos astronómicos, empezó unas horas antes, pero eso varía año a año. Claro. Por cuestión de horas, digamos, entre el 22 y el 24 de junio. Pero... Como pasa con el solsticio y el equinoccio que cambia la estación. Exacto. Pero, bueno, las celebraciones siempre son... Anoche fue lo de la higuera, ¿conocés el tema del florecimiento de la higuera? No. Se dice que la higuera solo florece en la medianoche del solsticio de invierno. Y que dura unos instantes, apenas, que se despliega la flor a la luz de la luna. Que cuando uno tiene la suerte de verla, y mucho más todavía la fortuna de atraparla, le espera toda la prosperidad y toda la felicidad para el resto de su vida. Pero, pero, hay que tener por lo menos dos cualidades. La primera, trepar muy bien, porque la higuera solo florece en la última rama más alta del árbol. Pero, sobre todo, hay que tratar de no ser miedoso o miedosa, porque también se dice que alrededor de la higuera, en la medianoche del solsticio, se escuchan cosas horribles. Siseos de cientos de serpientes, gritos de dolor y de angustia, maullidos de gatos que no se pueden ver. Hasta ahí quien dice que aparece el mismísimo diablo, cubierto de arañas. Ah, bueno. Y solo, entonces, el que se sobrepoca todos esos miedos y trepe en el momento preciso, solo ahí se tendrá la flor y toda la prosperidad que viene con esa. Mirá, ¿qué interesante es? Bueno, nuestra invitada lo podría ser, ¿no? Vanessa Stoll, que escala y no tiene miedo. Ah, no, claro. Ya, y no tiene miedo. Exactamente. Ahora, esto, el fuego genera ya de por sí un misticismo. Lo genera, atrapa. El fuego es algo que siempre convoca, ha sido de tiempos memoriales motivo de reunión. Pero en este caso, también desde el punto de vista energético, ¿no? Tiene mucho que ver. Contanos un poco el vínculo del fuego con lo que es la noche de San Juan. Bueno, el vínculo del fuego en sí, como tal, tiene que ver fundamentalmente con el hemisferio norte. Allí, en este momento, a diferencia de nosotros, que estamos transitando el solsticio de invierno, en el norte están transitando el solsticio de verano. Eso implica que es el día más largo del año. A partir de ahora, las sombras empiezan a avanzar sobre la luz. La noche se va volviendo cada vez más larga. Cuando se encendían fuegos en todas las culturas rurales, campesinas del hemisferio norte, lo que se hacía era, con aquellas fogatas enormes, tratar de ayudar al sol a resistir ese avance incontenible de la sombra. Y por eso, todos los rituales que tienen que ver con San Juan están relacionados directamente con el fuego. La queimada, por ejemplo, es un conjuro de origen celta, además de un brebaje, que intenta, justamente, alejar los espíritus dañinos de la oscuridad y aferrarse a los espíritus de la luz, digamos, como un acto de resistencia solidaria con la naturaleza. Ahora, Néstor, es algo más acá en el tiempo, todos estos festejos que se realizan en torno a la noche de San Juan en Uruguay, ¿verdad? O sea, a mí me suena que es más de ahora. Y bien, si bien Halloween en su momento también fue viniendo, es como que cada año va tomando más trascendencia y más importancia, porque al menos cuando yo era niña no recuerdo que se festejara tanto como ahora. Es verdad, es verdad. Yo creo que es una... Hay entre las interpretaciones. Yo creo que tiene que ver con una necesidad que estamos sintiendo desde corazón, digamos, de intuitivamente, de recuperar los lazos con la naturaleza. Mirá lo que está pasando. Aceptamos, sin más, digamos, que allá por el siglo IV, el Papa Honorio decidiera combatir las fiestas que se hacían para el solsticio de invierno, digamos, en Roma, combatirlas instalando una fiesta católica. Bueno, ahí tenía la menor idea de en qué día había nacido Jesús. Jesús, de hecho, no lo sabemos todavía, no tenemos ni siquiera el año, digamos. Se decidió entonces, en el siglo IV, que el 25 de diciembre, para que no se pudieran hacer las fiestas paganas, digamos, es decir, no cristianas, del solsticio de invierno. Entonces nos quedó todo patas arriba, porque en lugar de tener las fiestas asociadas a eventos de la naturaleza, tenemos las fiestas asociadas a un hecho político, digamos, que se llamaba en el siglo IV una cuestión de poder. Y entonces quedaron fijas. Por eso tenemos todo patas arriba. En diciembre, cuando hace más calor ahí, entonces nos atragantamos con frutas abrillantadas con bastante azúcar y pan dulce, y ponemos nieve de plástico en árboles de plástico, digamos. Y en estas fechas, que deberíamos estar celebrando justamente el solsticio de invierno, entonces prendemos fuego, y entonces ya hacemos lo que en Europa es en el verano. Lo que pasa es que allá en Europa sí está muerto de frío, en el ferio norte. Entonces yo creo que esta pérdida de conexión con la naturaleza, que ya sabemos que tiene un costo. Lo pagamos todos, la pérdida de contacto, digamos, la pérdida de conciencia de que hay una naturaleza que no sostiene. Eso es costoso, digamos. Lo pagamos todos en forma de desastres naturales, de pestes, de cambios del clima. Y yo creo que intuitivamente la gente se empieza a dar cuenta de que tenemos que recuperar esos lazos perdidos, de que tenemos que empezar a darnos cuenta, digamos, que para eso sirvieron siempre estas celebraciones. Estas celebraciones siempre sirvieron para que año a año se renueve ese vínculo, digamos, de la gente de las comunidades humanas con la tierra que les sostiene. Y esos cambios que hay cósmicos, digamos, del sol que empieza a avanzar y que se asocia con la noche de la esperanza, que ese es el contenido del solsticio de invierno, la noche en que llegamos al colmo de la oscuridad. A partir de ahora solo se puede esperar que el sol empiece lentamente a avanzar y a devolverle la luz y el calor. Y así deberíamos sentirnos todos, porque para eso, milenios atrás, las familias del campo inventaron estas fascinantes celebraciones que todavía tienen una vigencia enorme. ¿El nombre por qué? ¿El nombre de Juan? Sí. Juan el Bautista. Es decir, mucha gente cree que es Juan el Apóstol, digamos, pero no, es Juan el Bautista, que en buena medida, bueno, pues, con la creación del ritual del bautismo, digamos, y con toda esa práctica que siguió hasta que le costó la cabeza, ni más ni menos, digamos. Era primo Jesús. Era, sí, hay quienes dicen que había un parentesco más o menos cercano. Fue él el que bautizó, digamos, a Jesús. Jesús, digamos, en la práctica judaica a Jesús. Él, bueno, con ese ritual del bautismo, también hacía, digamos, un renacimiento, si se quiere, de la esperanza, una manera de morir simbólicamente para volver a nacer, ese meterse en el agua. Ahora te tiran unos, este, unos chorritos, digamos, pero el bautismo verdadero es meterse dentro del agua y volver a salir, digamos, ¿no? Es como un renacimiento, una muerte simbólica de un renacimiento. Y tiene algo que ver, hablamos nosotros de la fogata, dice San Juan y la fogata, que uno quema a la hoguera, tira los malos pensamientos, son los momentos para poder renacer, para sacarlo. Pero también está que a las doce se saltan las olas del mar. Es cierto, allá, es cierto. Acá, no, acá no, acá es solamente fogata. Siete olas, claro. Siete olas hay que saltar para... Acá te morí de frío. Acá no podés saltar. Por eso yo a veces leía saltar, y digo, ¿qué salta? La fogata, digo. Y salta en el fuego también. ¿Qué? No me dan las piernas. Salta en el fuego también. Exacto. Acá se dan vueltas. Cada una de todas esas cosas tiene orígenes y sentidos distintos, que son propios de cada pueblo. Hay pueblos que son pescadores. ¿Qué es esto de saltar sobre la fogata, por ejemplo, o sobre la ola? Tiene que ver con que se sabe que viene una época de escasez. Y entonces el compromiso de la gente al saltar sobre el fuego es que a la altura a la que saltes, por eso se esfuerzan tanto, a la altura a la que saltes, esa será la altura a la que llegaran las plantas que se siembran. Con las olas pasa lo mismo, digamos. Son pueblos pescadores fundamentalmente que dicen, bueno, cuanto más alto sea capaz de saltar estas siete olas, entonces más alta será la abundancia, digamos, de pescado. Ahora, también la gente utiliza la hoguera para quemar malos pensamientos, ¿cierto? Para dejar atrás momentos complicados y en todo caso también, no sé si es el término de acuerdo, pedir deseos. ¿No es cierto? Eso también tiene que ver con una cuestión energética, de fe, que... Por supuesto que sí. A ver, volvemos al tema del fuego. Capaz que una manera linda de ilustrarlos es el tema de la queimada. La queimada es un brebaje muy antiguo, digamos, que los gallegos heredaron de los celtas. Los gallegos son celtas de origen. La queimada es un brebaje que solo puede cocinarse en una vasija de barro al fuego directo y bajo el amparo de un símbolo que se llama trisquel. Lo deben haber visto muchas veces. Son tres espirales unidas en el centro. Esas tres espirales, al igual que la propia queimada, representan los tres poderes del fuego. Atento, porque no se toma la queimada de cualquier manera. Uno tiene que tomar tres tragos profundos, fuertes. El primer trago son los tres poderes del fuego que tienen que ver con purificar, con alumbrar y con calentar. El primer trago entonces purifica el alma a través del cuerpo. El segundo trago ilumina la mente y el camino a seguir. Y el tercer trago calienta, digamos, es decir, desata las pasiones. Las meigas y los feticheiros de Galicia dicen que ese tercer trago lo que hace es ponerte en las puertas mismas del infierno. Todo está relacionado directamente con el fuego, con esto de quemar para generar energía que ayuda al sol a volver. y en el sur el sentido tiene prácticamente, es prácticamente idéntico, pero en realidad está referido justamente al momento contrario. Claro. En el altiplano de Bolivia, por ejemplo, en este momento se celebra una fiesta fascinante. Yo tuve el honor de estar allí en el epicentro que se llama Wilkakuti, el regreso del sol, así le llaman los aymaras. Y tiene, ellos lo explican de esta manera, durante seis meses del año el sol se va retirando discretamente, lentamente, cada día un poco más para que haya más noche y vos tengas menos tiempo dedicado al trabajo y más tiempo estar con tu familia o contigo mismo. ¿Por qué? Porque el sol hace eso para que tengas durante un largo periodo el tiempo suficiente para reflexionar, para ver tus cosas más jodidas, los egoísmos, las violencias, las actitudes infantiles, los enojos, los vínculos rotos, todas esas cosas que uno carga en el corazón. Y entonces, cuando ya has identificado todo eso, llega a Wilkakuti, es decir, el sol regresa y lentamente te va dando más tiempo de luz para que vos puedas reparar todas esas cosas que identificaste en el periodo oscuro. Es la manera de los pueblos de dialogar con la naturaleza para que la naturaleza te enseñe a ser mejor persona y mejor comunidad. ¿Cómo te atrapa? ¿Te atrapa la historia y atrapa cómo te lo cuentas? Es una cosa tremenda. Yo me... Yo en el tercer trago estoy arriba de la mesa bailando. Totalmente. Y el cuarto trago resaca. Esa es la idea. Néstor, gracias por estar. Un aplauso para este maestro. Vas a estar en algún lado estos días. ¿Qué tenés? Pues tenemos cena anoche. Tuvimos una magnífica cena antenoche también en el Castillo Pitamilio y esta noche una vez más celebramos justamente esta noche con explicar estas cosas digamos cómo se dan en cada cultura en el mundo entero. es una noche en la que se despliegan deseos y esperanzas en todo el mundo y en particular en la mitad sur del mundo. Pero bueno estamos preparando el 24 de julio volvemos a los secretos de Nueva Elbecia porque además vamos a participar en la fiesta nacional del chocolate. Hay que verlo. Los chocolateros de la colonia suiza digamos son inolvidables y allí vamos a aprovechar para regresar por allí protestar un poco por el cierre que una estanciera hizo del paso al Molino Quemado digamos que es un monumento nacional al que íbamos a menudo digamos a contar la historia. Estamos preparando ya viajes a la Isla de Flores contando las historias en el lugar mismo estamos preparando una nueva cena para el mes de agosto seguramente digamos sobre leyendas medievales en el castillo pitamilio digamos y este bueno estamos en un despliegue de creatividad que tiene que ver mucho con estas fechas también. La gente que sigue en las redes allí se entera de Montevideo Secreto Montevideo Secreto Exacto se busca eso en las redes allí hay un número incluso de Whatsapp mandas un mensaje y te llegan todos los avisos a tu teléfono Ah buenísimo Debe tener varios misterios el pitamilio ¿no? Oh vaya si los tiene el castillo pitamilio es un misterio Dejala ahí Dejala otro día Yo creo que Gracias.